Hola, muy buenas noches. Para mí es un placer reunirnos a esta mesa de trabajo. Muchísimas gracias de antemano por estar acompañándonos. Somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe. Vamos en el quinto semestre de licenciatura en Pedagogía Infantil. Voy a presentar a mis compañeras Carmen Yulia Holguín y Luzdari Pineda. También para mí es un honor que nos acompañe la Secretaria de Desarrollo de Educación, Karen Paola Vargas, y la Secretaria de Desarrollo Social y Talento Humano de la Alcaldía del municipio de Yotoco. Muy buenas noches. Muchísimas gracias de antemano por sacar un poquito de su tiempo para acompañarnos, para darnos a conocer todos sus conocimientos hacia esta mesa de trabajo. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, bueno. Compañera Luzdari, por favor nos comparte. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con el esquema del trabajo de las estudiantes SECAR. La Corporación Universitaria del SECAR, institución académica encargada de apoyar al Ministerio de Educación en el desarrollo de la mesa del trabajo para la construcción de proyectos educativos en materia de la inclusión con contenidos audiovisuales digitales constituido en un grupo profesional que conforma el equipo de relatorias de cada una de las sesiones de la mesa a realizar en los estamentos involucrados e interesados en el proyecto de la inclusión. La Corporación Universitaria del Caribe SECAR, por su parte, constituyó el grupo de estudiantes que acompañan en la mesa de trabajo en el labor de la relatoria que se realizarán. Se conformó esta mesa con ayuda de la Secretaría de la Educación y la Secretaría de Desarrollo Social de la Alcaldía de Yotoco y las docentes SECAR. La reunión se desarrolló a la agenda de la metodología. A continuación le vamos a hacer una serie de preguntas a nuestras invitadas especiales. Claro que sí, con mucho gusto. Estamos para contestar todas sus inquietudes. Con mucho gusto, soy Carmen Yulia Holguín. La primera pregunta que se les va a realizar es, ¿el municipio cuenta con un sistema de servicio de apoyo para la atención de los niños y las niñas con discapacidad? Bueno, la voy a responder. Buenas noches, mi nombre es Julia Tigreros. Nosotros, desde la Oficina de Desarrollo Social, articulamos las diferentes entidades del municipio para garantizar una oportuna calidad de los procesos educativos y priorizar la salud de las personas con discapacidad o de cualquier índole social. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. ¿En el municipio se cuenta con los equipos intersectoriales orientadores a las familias de los niños con discapacidad? Sí. En el municipio de Yotoco, hemos creado varios grupos de apoyo, los cuales están enfocados en la orientación, en la atención y el acompañamiento de las diferentes localidades, tanto urbanas como rurales. Estos equipos se llaman equipos extramurales, los cuales están conformados por médicos especialistas, profesionales en la salud física y mental y orientadores educativos que supervisan a estas personas con estas condiciones de discapacidad, aportando gran, gran estén en su desarrollo físico y mental. Ah, ya. También tenemos para preguntarles, brindan orientación conceptual y metodologías para la creación y coordinación de implementación para el programa y servicios que contribuyan al desarrollo integral del niño. Sí. Nosotros creamos varios proyectos enfocados en el desarrollo integral de los niños y las niñas. Contamos con programas denominados como personas inclusivas que puedan participar en los diferentes eventos, tanto educativos, culturales y deportivos. Ya. También tienen el censo para saber la cantidad de niños con necesidades especiales. Sí. Nosotros realizamos, a través de las diferentes entidades como el hospital local de Yotoco y las escuelas, realizamos una caracterización de estas personas con condiciones de discapacidad para brindarles priorización de sus procesos educativos y a nivel de salud. Ok. Yo también tengo una serie de preguntas. Dale. Bueno, pues quisiera saber cómo participan las familias en los proyectos de inclusión en Yotoco. A través de unos programas destinados en la participación influyente de las familias, como escuela de padres, en las cuales se trabajan diferentes temáticas, no solo a nivel de inclusión social, sino también de familiar. Y potencializamos en los diferentes ámbitos de la sociedad, en lo cultural, en lo deportivo, e integramos a la familia, a los niños, a los adultos mayores, y los caracterizamos para así poderles ayudar económicamente. A veces les aportamos algo en la canasta familiar y recursos físicos y psicológicos también. Vale. ¿Las instituciones cuentan con el personal capacitado para la orientación de estos niños? En cada institución estamos creando proyectos pilotos en los cuales en cada aula se tiene la cobertura de algunos niños con esas condiciones. Y los docentes están plenamente capacitados para la atención tanto de los niños con condiciones de discapacidad como los niños que no tienen alguna anormalidad. Nosotros nos enfocamos con los proyectos enviados por la gobernación del Valle, los cuales aportan a la educación de los niños con condiciones de discapacidad y la inclusión social. Vale. Esta pregunta me parece muy importante. ¿Las aulas de clase tienen todas las medidas de bioseguridad para los niños discapacitados? En este momento, debido a toda la contingencia que se ha venido presentando con la pandemia, este tema se ha reforzado mucho en compañía del gobierno departamental, de nuestra gobernadora y con nuestro alcalde. Hemos venido trabajando en organizar puntos de desinfección, puntos de lavado de manos, puntos de utilización de gel antibacterial y todos los protocolos de bioseguridad para toda la población estudiantil, lógicamente incluyendo a aquellos niños que tienen alguna necesidad diferente o especial. Vale. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Estudiante Lina, tiene el micrófono en silencio. No podemos escuchar su consulta. Ahora sí. Buenas noches. Muchísimas gracias. A mí me gustaría saber los medios de transporte, cómo hacen los niños de las veredas con discapacidad. ¿Cómo llegan al municipio? ¿Cómo es su estudio, su escolaridad? ¿Cómo manejan esa parte allí? ¿Tienen ramplas? No, no sé. ¿Cómo sería allí? Pues en este momento debemos recordar que estamos manejando un tema de educación a través de la virtualidad para poder respetar así un poco los protocolos de bioseguridad en cuanto a que los niños no estén en compañía de otros niños. Nosotros estamos en el proyecto de organizar las aulas en el tema de lo que son rampas para los niños que usan las sillas de ruedas y también el ingreso a las aulas. Igual unos convenios que se están haciendo con unos transportadores para que puedan desplazarse los niños desde cierto punto de la vereda hacia las instituciones educativas y viceversa. Pero una vez este proyecto continuará, cuando retomemos la escolaridad de una manera presencial. Por el momento con la gobernación del Valle del Cauca se está manejando un proyecto donde a estos niños se les ha dotado de unas tablas, unos celulares donde pueden conectarse para ver sus clases y lo único es dirigirse a un punto donde puedan tener internet que siempre es como la vereda o la cabecera central más cercana. Señorita, y la otra pregunta sería, ¿cómo hacen para, para, si otros, otros gentes como el ICBF, tú dices que la gobernación, cierto, pero pues de pronto el ICBF, ¿cómo contemplan en sus planes de acción para, 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 para tener un mejor desarrollo de, de estos niños con discapacidad? Si ellos están pendientes y tienen convenio con ustedes para el desarrollo con, de estos niños. Nosotros trabajamos mancononadamente con diferentes organizaciones y una de ellas es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, no solamente en programas para aquellos niños con algún tipo de necesidad especial, sino también para aquellos niños con algún tipo de riesgo. Recordemos que también tenemos niños con problemas nutricionales, con problemas de desplazamiento, con problemas de violencia intrafamiliar, entonces son varios los programas que se manejan, apoyos psicológicos, apoyos nutricionales, refuerzos académicos, y son con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Gobernación del Valle, y convenio con algunas universidades en el tema de las prácticas, incluso con el SENA también. Entonces, cada, se hace, intenta hacer un proyecto mancomunado, incluyendo la mayor entidad posible, incluso algunas empresas del sector privado de la región, y los que son de alguna atención especial, como el tema de restitución de derechos de los niños, si se maneja directamente solamente con el ICBF. Bueno, muchísimas gracias. Mucho gusto. No sé si otra compañera tenía otra pregunta. No, pues, agradecerle a la señorita Karen Paula Vargas Fajardo, la Secretaría de Educación, y a la Secretaría de Desarrollo Social, de la Julia Tigreros, de la Alcaldía del Municipio de Yotoco. Quedamos muy agradecidos por su colaboración, por brindarnos sus conocimientos, y pues, darles las gracias por brindarnos este espacio, que sabemos que cada uno tenemos nuestras actividades diarias, pero pues, sacamos un tiempito para conocer las necesidades de los niños con discapacidad. Entonces, antemano, muchas gracias. Le agradecemos a nuestra compañera Luz Dari Pineda, Lina Andrea Oviedo, y quien le habla, Carmen Tugueo. Muchísimas gracias. Vamos a conocer todos estos detalles de los niños, que son muy importantes. Agradecer a mis compañeras y a ustedes por ser partícipes de nuestra mesa de trabajo. Muchísimas gracias. Que mi Dios me las bendiga. Con gusto. Que tengan ustedes una feliz noche. Feliz noche para todas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias.